hola qué tal hoy les voy a preparar una comida salada que puede ser un almuerzo una merienda una comida va a tener arroz entonces no aconsejo ponerla a la noche salvo que tenga alguien un metabolismo muy rápido y pueda comer carbohidratos a la noche esta comida es una comida que yo también la hago hace mucho y los me preparo todos los días porque es muy muy sabrosa y lo que tiene de bueno es que desde que empecé yo a comer bien y a cuidarme con las comidas sobre todo en el culturismo tantos años compitiendo y todo con mi pollo y arroz o carne y arroz siempre así siempre lo mismo y queda muy seco el arroz y la carne o el pollo queda muy insulso y muy seco entonces pensé cómo poder hacerlo para que sea más sabroso y que sea más fácil de consumir entonces se me ocurrió y lo hago de esta forma es como un guisito de arroz donde va a tener una porción voy a hacer voy a preparar una porción que va a tener carne o puede ser pollo o puede ser mixto eso lo ven ustedes yo voy a pegar a poner 200 gramos de vacío ya desgrasado que lo voy a cortar bien chiquitito o en tiritas como ustedes lo prefieran vamos a poner un pedazo de morrón y media cebollita que la vamos a cortar esto si finito también a cada a gusto de cada uno hay muchos que les gusta en tiras gruesitas y comerlo así no a mí me gusta bien chiquitito entonces vamos a poner una tirita de morrón para una porción hablando no si quieren hacer y tener preparado y dejar dos porciones tienen que duplicar las cantidades no y cebolla una media cebolla chiquita o un cuarto de cebolla grande también lo van a cortar bien finito bien chiquitita y eso es todo esto lo vamos a poner en un teflón con fritolín con algún antiadherente un teflón que le puse ya previamente lo rocíe con un poquito de fritolín algún antiadherente y vamos a poner al fuego esta cebollita y este morrón para que se vaya dorado dorando y gratina dorando y cocinando tiene que quedar bien doradito toda la preparación entonces lo ponemos en el fuego lo voy preparando por un lado por el otro lado herví para una porción para mí 75 gramos de arroz blanco ya lo herví bien lo escurrí y yo le tiré agua fría para sacarle un poco el almidón en exceso que pueda traer así que ya tenemos por otro lado la porción de arroz blanco un 75 gramos corto la carne que puede ser en tiritas voy a hacerlo en tiritas o puede ser en cubitos chiquititos esto a gusto de cada uno 200 gramos es una porción también para mí para una ingesta que tenga una cantidad de proteína suficiente si queremos comer más por supuesto podemos meter más cantidad y ya les digo esto se puede hacer o de carne o si no quieren que tenga porque la carne más allá de que sea magra la carne tiene un poquito de grasa el pollo es una proteína que tiene mucha menos grasa entonces si quieren lo pueden hacer de pollo si están en una dieta extrema que va a tener menos cantidad de grasa todavía pero si no no va a tener mucha cantidad de grasa bueno tenemos la carne tenemos el arroz ha hervido entonces yo ahora voy a cocinar un poquito esto y cuando esté doradita la cebolla les muestro cómo seguimos la preparación bueno luego de estar cocinando un ratito la cebollita y el morrón tiene que quedar así doradita ahí le vamos a poner un poco de agua de agua yo le pongo agua mineral un poquitito de agua y acá vamos a poner en esta agüita la carne cortada en tiritas o pollo si lo hacemos con pollo o si lo queremos hacer mixto mixto lo importante es que tenga la cantidad de proteína necesaria para cada persona 200 gramos a 250 gramos es lo que yo ingiero por comida de proteína ¿no? entonces mezclamos todo esto que se vaya cocinando la carnecita y le voy a agregar mientras se va cocinando le voy a poner yo le pongo un poquitito como es carne le voy a poner un poquitito de condimento para carne apenitas para dar un poquitito de gusto y le vamos a poner un poco de sal yo le pongo un poquitito de sal baja en sodio y listo eso es todo es cuestión de estar revolviendo cada tanto que no se seque el agua y que se vaya cocinando bien la carne una vez que ya la carne toma enseguida toma colorcito a cocida ¿no? ese color marroncito pierde el rojo y se pone marroncita ahí le vamos a agregar el arroz blanco que yo ya lo tengo cocido escurrido en mi caso en la porción van a ser 75 a 80 gramos de arroz blanco lo rompemos todo y lo pasamos lo mezclamos bien junto con la carne y vamos despacito vamos mezclando todo mientras se va cocinando la carnecita y va absorbiendo el arroz el juguito de la carne del condimento para carne de la sal y de la cebollita y el morrón que ya está doradita entonces esto queda como un guisito con un poquitito de líquido muy poco esto lo hacen a ojo ¿no? la cantidad de agua que le tienen que poner no es mucha si ven que queda muy seco le agregan un poquitito más de agua pero no tiene que quedar demasiado líquido no es una sopa es como un guisito pero húmedo y eso es todo ahora lo termino de dos minutitos, tres minutitos más de revolver y que se cocine bien la carne y que impregne bien el jugo del condimento y de la carne lo paso a un plato hondo o a un bol yo lo pongo en un bol y les muestro como queda terminado espero que les guste y suscríbanse a mi canal de youtube que voy a estar subiendo todas las semanas una receta y también voy a subir entrenamientos espero que les guste gracias 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 por ver el video.